El día de hoy les voy a hacer este lindo maquillaje super sencillito y pues se puede hacer para diario también por si no quieres hacerte algo super cargadito, entonces esto se ve super natural, sencillito y fácil de hacer, así que vamos a comenzar con esto, solo te va a durar algunos minutos y pues aquí voy a comenzar poniendo como un color, una sombra con color este ladrillo, después voy a poner un cafecito clarito, solo en la parte final y después voy a poner un iluminador. De este que es polvo de hadas para más fácil y rápido y después para que se te pegue muy bien la pestaña yo aplico en la pestaña y en la línea así como que si tú te estuvieras haciendo un delineado y después aplico en medio la pestaña, la parte final y después la parte del inicio y después de eso solo acomodo la pestaña tal y como lo pueden ver y ahora voy a pasar a lo de la piel y pues para esto de la piel yo tengo, tengo una base de maquillaje que es de alta cobertura que es, este la coprera tiene 5 pesos entonces solo voy a aplicar algunas gotitas y después lo voy a poner con la brochita lo voy a difuminar y pues es al tono de mi piel y pues voy a aplicar algunas gotitas super ligeras también de rubor en crema tal y como lo pueden ver me lo aplica la nariz, barbilla y frente para no ponerme tanto contorno cafecito así, así que el contorno si me lo voy a poner pero solo en la parte de abajo para disimular un poco la papada y pues este sería el resultado y se ve natural, la verdad es que no se ve nada cargadito es algo super sencillito y espero que les haya gustado, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, le doy un 10 de 10 por ser yo quien lo haya hecho y pues eso sería todo, se cuidan mucho, soportan bien y que tengan un excelente día, bye